En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la toma de las 113 alcaldías michoacanas el próximo martes y el miércoles con una mega marcha en la Ciudad de México, así como la liberación de peaje en todas las casetas de las autopistas siglo XXI y de Occidente para el jueves. La CENTE reforzará sus acciones de protesta en el Estado contra la reforma educativa. Todas las cabeceras del municipio serían tomadas y bueno pues sería ese emplazamiento también a las autoridades, se entregarían documentos y se estaría platicando con ellas. Y también tenemos para el día 9 de mayo la toma de las casetas de libre peaje otra vez. En entrevista al secretario de Prensa y Propaganda de la CENTE en Michoacán, Irepán Sistos Medina, dijo que la falta de respuesta de las autoridades deja imposibilitada la solución del paro en el Estado, el cual reconoció en Morelia no ha tenido buen resultado. La realidad concreta en Morelia, pues Morelia es Morelia, es muy difícil que aquí logremos levantar un paro indefinido en un 100%. Sistos Medina dijo que el paro de labores en Michoacán ha alcanzado el 80% de adhesión, por lo que espera una participación masiva de docentes en la marcha del miércoles en la Ciudad de México. Creemos que más del 75% de maestros vamos a estar en esa mega marcha, ya en la Ciudad de México sería el 8 de mayo y en la cual estaríamos emplazando ya al gobierno federal para que pueda estar sentándose con la coordinadora en una mesa única nacional. El pasado 22 de abril la CENTE convocó el paro indefinido de labores en Michoacán. La Secretaría de Educación en el Estado asegura que la adhesión no ha alcanzado más del 25%. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.